Perú Campeón Perú Campeón, Perú Campeón Es el grito que repite la afición Perú Campeón, Perú Campeón Dicen cada palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al Mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al Mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Perú Campeón, Perú Campeón Perú Campeón, Perú Campeón Es el grito que repite la afición Perú Campeón, Perú Campeón Dicen cada palpitar mi corazón Perú Campeón, Perú Campeón Es el grito que repite la afición Perú Campeón, Perú Campeón Dicen cada palpitar mi corazón Perú Campeón, Perú Campeón, Perú Campeón Hay que ir a triunfar al Mundial Venceremos a todo rival Perú Campeón, Perú Campeón, Perú Campeón Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Perú Campeón, Perú Campeón Perú Campeón, Perú Campeón